¡Suscríbete! Tú que decías ser mi amigo, yo que confiaba en su cariño Sé que es inútil reclamarte, pero necesito desahogarme Amigo mío, me la robaste, me quitaste la ilusión Que tenía en mi corazón, me traicionaste Amigo mío, me la entregaste, por tu falta de atención Lastimaste su corazón y le fallaste Amigo, ¿por qué me traicionaste? No fue una traición, ella lo buscó ¿Pero sabías que era todo para mí? Sí, pero tú le fallaste y me la entregaste Ah, pasado el tiempo y he sufrido Dile si aún te quiere amigo mío Tengo que decirte que me extraño Porque como a ti hoy me ha dejado Amigo mío, que desengaño El amor que te robé No era tuyo, ni era mío Era de nadie Amigo mío, que desengaño El amor que te robé El amor que te robé No era tuyo, ni era mío Era de nadie Amigo, que me hagas